Ya llegamos al baile del Día del Estudiante, como pueden ver, poquita gente vino. Ya llegamos al baile del Día del Estudiante, como pueden ver, poquita gente vino. Ya llegamos al baile del Día del Estudiante, como pueden ver, poquita gente vino. Me pasaba a robar y me abriía, formaba parte de mi vida, pero ella se hacía ya el robo, me robaba y me volvía a lastimar, lastimar mi corazón, me olvidaba que ella me había Música